No estaba esperando nada De encontrarme contigo anoche Solo era una más Una noche linda Algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular Sin miedo papito Ven y dame más Ven sin miedo Sin barullo No te cierres a este mundo Fluya ahora Ven conmigo No intentes definirlo Y ven acá Amor Ven acá Ven acá Y déjame entrar Ven acá Amor Ven acá Ven acá Y déjame entrar Lo siento bebé No traté de enamorarme No te hago paro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Tienes un costo pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Yo por nadie me enamoro Lo siento bebé No traté de enamorarme Yo no te hago paro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Tienes un costo pa' usted Tienes un costo pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieres pa' ti Mami, te eres exigente Y bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente No pido de un güey de bicho Ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar En cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina Ni lo voy a comenzar Que pase lo que pase Yo no lo voy a forzar Dime si te vas a quedar Haciéndolo Cortándonos Pa' esto sí Pero pa' que yo no Haciéndolo Tocándonos Pa' chingarse Pero pa' hacer yo no Pa' eso no lo siento No trates de enamorarme Yo no te hago por Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Te estoy puerto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me amoro Lo siento Oh Oh Ah ¡Gracias!